Muy bien chicos estamos en un nuevo video para el canal y en este caso en este preciso instante Dego Bumisito ha regresado a Bendy and the Ink Machine Porque hoy vamos a ver el capitulo numero 3 remasterizado Porque me dijeron que hay un nuevo personaje que han implementado chicos o que han actualizado Y ustedes tienen que dejar minimo 15 mil likes Porque hoy vamos a hackear tambien el capitulo numero 3 Vamos a hacer todo a la velocidad de la luz y vamos a descubrir los secretos del nuevo Bendy capitulo numero 3 Dejenme todas sus sugerencias tambien en los comentarios para un proximo video chicos de Bendy Y rapidamente vamos a comenzar mientras dejan su like en Big Game Y le vamos a dar a seleccionar capitulo numero 3 Asi que alla vamos chicos Y aparecemos nuevamente en la zona del capitulo numero 3 Donde tenemos que ver a Boris Obviamente he activado el hack para ir mucho mas rapido chicos Porque si no voy rapido osea no no esto no sirve Esto no sirve si voy rapido aqui esta el baño Se supone que en el baño que hay ahi Ok veo cosas Veo cosas en este baño quizas me pueda teletransportar dentro Si es que puedo A ver Deguito A ver Deguito teletransportate dentro Ok estoy dentro Estoy dentro del baño chicos En teoria no podiamos entrar a este baño Pero ya Dego Bumisito lo ha hecho Y ahora acabo de salir Ah claro en el baño pusieron como tinta Antes no habia tinta dentro de esta zona Pero bueno chicos Vamos a continuar Vamos a avanzar rapidamente a la velocidad de la luz Hola Boris Como estas hermoso Boris Ya sabemos que en el capitulo numero 4 muere Boris chicos Definitivamente ha muerto Boris En teoria Alice Angel lo ha transformado en ese monstruo Y ha muerto basicamente Despues aparece otro Boris Que es Tom No es cierto que Tom seria como el amigo de Boris Que en la vida real eran como los que limpiaban O sabian de herramientas Y eran mecanicos de Bendy and the Machine chicos Asi que hay muchas cosas ocultas Que tenemos que descubrir Bumis Voy a intentar avanzar hacia el lugar de elegir a Alice Angel O al demonio no es cierto Y mientras vaya viendo cosas nuevas Se las voy a ir avisando chicos Porque la verdad No quiero mostrarles lo mismo de siempre Asi que si veo algo diferente Se los voy a enseñar Vamos avanzando junto con Boris chicos En la oscuridad Ahora lo estoy iluminando Porque la verdad Yo voy muy rapido Puedo hacer esto muy rapido Pero Boris no va tan rapido Entonces tengo que estar esperando Que el maldito Boris se apresure Para llegar a la zona Del final de Alice Angel Donde ya Boris se queda quieto Y puedo seguir avanzando rapido Que le pasa Porque esta como asustado Se asusta un poco Boris Bueno se asusta un poco mucho La verdad Y ahora me va a arreglar el tema de Miren Tienes alguna idea Boris Y el sabe Por que sabe Boris Como arreglar la puerta y todo eso Tengo que hablar con Boris ahora Ok Tengo que hablar con el Miren Le doy eso Y Boris se mete solo ahí Por que Porque Boris realmente es el tipo Que sabía todas las mecánicas De Bendy and the Machine O sea de los capítulos De los pisos No es cierto El era quien se encargaba De arreglar cualquier cosa Que fallara Dentro de Bendy and the Machine Incluso puede haber sido Un arquitecto O alguien Que haya construido Todo el taller Verdad Junto con el otro Tom Que es el otro Boris Así que chicos Está muy interesante todo esto Y vamos a seguir avanzando Lentamente Pero seguros O bueno No lentamente Porque bueno Ahora aparecemos aquí Ahora aparecemos aquí Ok No recuerdo nada de esto Bueno yo si lo recuerdo Ya he jugado muchas veces Este capítulo Y chicos Aquí es donde aparece El nuevo jefe Que ya se los voy a enseñar Primero tengo que llegar Al final del capítulo Para volver atrás Y ver el nuevo jefe final Pero para eso Tenemos que hacer Diversas cosas Para poder invocarlo O sea una vez Yo creo que lo invoqué Pero ahora creo que Rediseñaron todo Hay nuevos desafíos Nuevos personajes Que aparecen antes De ese monstruo Y le cambiaron el aspecto Así que chicos Vamos a revisarlo Ahora mismo Y es por acá Ah está cantando ahora Alice Angel Está cantando nuestra Alice Aquí tenemos que poner A Boris Chicos Para que aparezca El demonio Hay que poner A Boris Se acuerdan que Para sacar la máquina O sea no la máquina La pistola Esa que Que matábamos gente Y todo eso Podíamos invocarla La pistola Hay que poner La máquina de tinta aquí Pero para sacar El demonio Que aparece aquí atrás Hay que poner A Bendy O sea hay que diseñarlo En tinta A Bendy Y dejarlo ahí chicos Así que ahora vamos a poner Esta tinta Sean Flynn Creo que el monstruo Puede ser Sean Flynn No estoy muy seguro Pero es el jefe De los juguetes O algo así No estoy muy seguro Pero bueno chicos Vamos a continuar Y cuando esté cerca De eso Les aviso Hola Alice Angel Me vas a hacer Un baile suculento Un baile sensual Un baile sexy Yo creo que si chicos Yo creo que me va a hacer Un baile suculento Si ahora me está bailando Lo voy a poner aquí chicos Para que se asusten Asustense boomies Va a aparecer Alice Angel Les estoy avisando Va a aparecer su cara Como loca Dentro Del espejo Ya lo sabemos Chicos Ya lo sabemos Ahora en 3 2 1 Creo Por favor Alice aparece No me dejen mal Con mis boomies Ok Aquí chicos Hola Ali Ali Ya lo sabía chicos Ya lo sabía Se los estaba avisando Es un screamer Bastante interesante Al comienzo Pero obviamente aquí ya Ya sabemos el screamer Hola Ok Ahí estamos Yo puedo verte A ver chicos Es que me demoro mucho Porque son demasiadas cosas Que tengo que hacer En este capítulo Así que la verdad Ahora si Cuando estemos en el final Y si veo algo nuevo Porque no hay muchas cosas nuevas No he visto nada nuevo Vamos a ver al personaje Rápidamente chicos Ah pero antes se me había olvidado comentarles Que para hacer esto Primero teníamos que poner al Boris No es cierto Yo ya puse al Boris en tinta Si es que no me equivoqué A ver voy a intentar volver atrás Para mostrarles Si es que no me equivoqué Porque puse al Boris de tinta Si ahí está A ver si lo vemos Desde acá lejos Si pusimos al Boris de tinta Después de eso Pasamos por aquí Y llegamos a la zona De Ángel o demonio Y hay que escoger Al parecer La del ángel Para poder hacer Esta Este jefe final ¿Verdad? No es cierto Así que Es por aquí chicos Y por aquí Continuamos Y avanzamos Y se supone que aquí Vemos a A Boris ¿Verdad? En teoría Deberíamos ver a Boris Por aquí chicos Si aquí Aquí estaba Boris Que nos asusta con eso Y nos va a dar el arma Así que ahora si que si boomies Vamos a continuar Aunque hay Hay unas pequeñas Detalles que igual Hay que seguir haciendo Y se los voy a ir avisando A medida que avancemos chicos What the fuck Puedo golpear Puedo golpear a Boris Que pedo Toma Boris Antes no podía golpearlo Bueno Esto es algo nuevo Que han añadido Un pequeño Una pequeña estupidez Pero bueno Antes no lo podíamos golpear Yo lo hacía así Y no ha pasado nada Pero ahora como que siente el golpe Lo lamento Boris Perdóname Perdóname puto Atentos Atentos No se si cambiaron Un poco de aspecto Estos Boris Puede ser Que un poco hayan cambiado Y se fijan que Intentó Hacer Boris Experimentos O sea Al final utiliza Al Boris correcto Que es el de acá Nuestro amigo Para crear A su experimentación Del Boris gordo ¿Verdad? O sea Al final lo termina haciendo Y terminamos matando Finalmente A Boris chicos Entonces Eso nos dice esto O sea Ya lo hizo Hemos matado Al Boris real En el capítulo Número 4 Bueno Maldita estúpida Aquí es donde se pone a hablar Ok chicos Hay algo nuevo Que implementaron Que no me di cuenta Ahora estoy abriendo Estas cosillas Como para completar La misión de Alice Angel Y aquí al lado ¿Se acuerdan que veníamos? Y aparecía Maldito monstruo Maldito monstruo Y teníamos que darle click A la palanca Y todo eso ¿Se acuerdan? Bueno Aquí no sé que habrá Deberá haber algo Pero miren Venimos de acá O sea Aquí entramos Pero esto estaba cerrado Aquí no había nada Y yo acabo de entrar ahora Acabo de ingresar Y pude ver A la máquina de tinta Que está bajando por acá Miren Aquí sigue bajando Pero alcancé a ver La máquina de tinta Como bajaba chicos Lamentablemente No lo grabé Porque estoy aquí Haciendo estas misiones largas Y para estar grabándolo todo Como que no Pero Bajó la máquina de tinta En esa zona O sea Esto es completamente nuevo Es lo Lo que Lo único que he visto nuevo Es que han puesto En este capítulo Número 3 Y miren Esto continúa Para acá Continúa por aquí ¿Qué pedo? ¿Qué hay acá chicos? ¿Qué es esto? Feel familiar ¿Se siente familiar? Little Little miracle ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿No me puedo meter ahí? No lo sé chicos Ah Ok Ok Aquí alguien se escondió Y Bendy entró ¿Puede ser posible eso? Puede ser Bumis Puede ser Ah Espérate Esto no será Esto se ve Esto se veía en el trailer Creo Creo que esto lo veíamos en el trailer Cuando teníamos que correr Y por arriba se veía una sombra de alguien Y nos escondíamos aquí Y venía Bendy Y nos atrapaba Chicos Esto es igual al trailer ¿Se siente familiar? Sí lo siento familiar Porque es parte de ese trailer Y claro No estaba Y recién ahora lo vienen a poner ¿Qué pedo? Pero bueno Está interesante esta puerta Quizás después se va a abrir No lo sé chicos Hay cosas ocultas Que no me había dado cuenta Pero bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Atentos Atentos Estoy escuchando esto Y es una cinta nueva Justamente en la zona que les digo Wally y Thomas Wally y Franks es Boris Y Thomas es el otro Boris ¿Verdad? Es Tom Que le decimos Tom El nuevo Boris que apareció en el capítulo número 4 Están hablando aquí chicos En una cinta Se puede decir que son los dos amigos Bueno Compañeros de trabajo Del mismo trabajo O sea Los dos se transformaron en Boris Porque ambos Son como los tipos Que eran mecánicos Y que arreglaban cosas Dentro del taller Y esto es Lo que demuestra eso chicos Wally y Thomas Por eso hay dos Boris Que uno es Wally Y el otro es Thomas No me lo puedo creer No me lo puedo creer chicos Ahí está Y quizás el otro Boris Bueno Sí Puede ser Wally y Thomas Pero Es una teoría que Ahí con ese audio Podemos Darnos cuenta que es así ¿No es cierto? Que realmente es Como decíamos ¿Quién era Tom? Espérate Si había venido por acá Sí ¿Verdad? Ok Estoy un poco perdido chicos Hay muchas cosas Que hay que hacer Y no No encuentro No encuentro los Los Cositos que tengo que arreglar Para Alice Angel Estoy un poco perdido La verdad Muy bien Boomis Lo que hay que hacer ahora Es tomar esta hacha Y con el hacha Vamos a entrar a la puerta oculta Que estaba por aquí Boomis Que esta puerta Solamente se puede abrir Con este Hacha de Thor ¿Verdad? Y aquí tenemos que matar Al monstruo demoníaco Que aparece dentro Esta es una cinta De gran cohen Que gran cohen Al parecer debe ser Otro monstruo de tinta No recuerdo quién Pero no puedo traspasar A la otra puerta Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué veo? A ver Esta puerta entonces Va a estar abierta Y después vamos a poder sacar Otra hacha Que está escondida por aquí No la veo Ah esta hacha Ok Aquí hay una hacha También escondida No la podemos tomar ahora Porque obviamente Ya tengo una hacha Pero después Al acabar Alice Angel Me quita esta hacha Y yo tengo que venir A buscar a la otra Y así poder enfrentar Al nuevo monstruo Al nuevo jefe De este capítulo También me he dado cuenta Miren Boris está un poco asustado Porque al parecer Está cerca Bendy Me he dado cuenta Que se ha mejorado El capítulo En cuanto a las misiones Porque a veces Las misiones Tenía que ir Por todos los elevadores O sea por todo el elevador Por todos los pisos Y revisar todo Y todo Y todo Para hacer las misiones Pero ahora está Como organizado En cada piso Cada misión Y así es más sencillo Y además Antes eran como 5 pasos En cada misión Y ahora son 3 Así que se acortó Y se hace un poco más sencillo Chicos Incluso ahora La misión que tengo Es destruir Los bendis De cartón ¿No es cierto? Y están todos esos bendis De cartón En el piso número En el piso número En el piso de la letra K Así que es Bastante fácil Bastante más rápido Hacer este capítulo Número 3 Antes se hacía muy pesado Chicos Pero bueno Igual aún así Llevo casi una hora grabando No pasa nada No pasa nada Me voy a apurar Voy a destruir Todos los bendis Y cuando esté a punto Les aviso Ok Los he matado a todos He matado a todos Los bendis Y ya estamos a punto Ahora vamos a poder Sacar todo esto Incluso esto lo podemos Golpear después Después con la otra hacha Vamos a poder romperlo Así que me dirijo Donde está Alice Angel Antes de que venga Bendy Porque se supone Que debería venir Bendy ahora mismo Creo que viene Bendy Creo Ah que pedo Está por ahí Está por ahí Lo vieron Lo vieron Me voy a esconder Me voy a esconder Justo había un escondite chicos Mucho cuidado Porque va a venir Bendy Primera vez en la vida Que bueno Que vemos a Bendy Actualizado en el capítulo Número 3 Antes me apareció Pero yo simplemente corrí Y ahora lo vamos a ver Y ahora lo vamos a ver enfrente chicos Va a caminar por aquí ¿Verdad? Va a caminar por aquí ¿O no? Bendy Bendy ¿No está? ¿Por qué no aparece? Bendy No me asustes Amigo A traspasar A que a veces traspasa la pared Ok creo que está por aquí No lo veo Pero está muy oscuro esto Ahí está ¿Me está observando? ¿Me está observando? Ok va caminando lento Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Bendy Uf me he salvado De la que me acabo de salvar Chicos tienen que ir dejando su like de apoyo Porque ahora mismo Llevo más de 40 minutos Como 50 minutos grabando Y voy a sacar el capítulo Bueno no el final Pero si voy a sacar El jefe final El jefe finalísimo De Bendy And The Machine Capítulo número 3 Así que tienen que ir apoyando Porque todavía no se va Bendy Bueno ahora se acaba de ir Y así que vamos a continuar chicos Vamos a continuar No me voy a saltar nada No me voy a saltar absolutamente nada Aunque voy a la velocidad de la luz Pero no me queda mucho No me queda mucho Estamos cerca chicos Esta es la parte final O sea la última misión Que es matar a los malditos monstruos Estos que van apareciendo uno por uno Porque Alice Angel los manda No sé por qué Parece que me odia Alice Bueno obviamente si me odia Alice Angel Vamos hay que matar simplemente A estos demonios Vamos que no aparezcan más No sé cuántos serán chicos Creo que son menos ahora Creo que son menos o no Este es el último A ver Solamente aparecieron como 4 Mátalo Dego Mátalo Ok Ok Solamente fueron 4 Antes eran como 1000 que aparecían Bueno ahora se hizo más fácil Más sencillo Pero bueno Ahora me dice Que tengo que ir al otro piso ¿Verdad? En teoría No estoy muy seguro Que hay que hacer ahora Regresa con Alice Angel Pero claro No quiero ir con Alice Angel ¿Qué tengo que hacer? No, 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 no ¿Qué? Chicos No voy a poder hacer la otra misión Que me acabo de equivocar No lo sé Boomies No, no sé Porque ahora me va a hacer Ir al otro piso En teoría O Chicos ¿Me acabo de equivocar? No me digas que me acabo de equivocar No lo sé Boris está un poco asustado Yo también estoy asustado Porque si no Todo esto no hubiese servido para nada Una liter Una pequeña pistola Claro Pero la pistola no debería aparecer Realmente no sé ¿Qué voy a hacer? Boomies No sé ¿Qué voy a hacer? Toma la pistola Pero claro No la puedo tomar Porque no hice Lo de la pistola Me voy a ir de aquí chicos Me voy a ir de aquí A ver si funciona Voy a tomar el hacha En teoría debería poder tomar el hacha Si no estoy bien jodido Si no estamos bien jodidos Boomies Voy a tener que empezar todo de nuevo Ok Si puedo tomar el hacha Perfecto A ver si se puede hacer esto del easter egg Porque si no ¿Qué pedo? ¿Para dónde va Boris? ¿Para dónde rayos está yendo Boris? Ábreme la puerta Boris ¿Qué onda? ¿Por qué se encierra Boris? ¿Por qué escapa de mí? Tengo que ir al primer piso En teoría Claro Ahora debería ir al último Para hacer la parte final Pero voy a ir al piso de arriba Donde están los bendys Y donde está este En teoría jefe final Que no estoy seguro Si hice bien los pasos En teoría Bueno yo les mostré Los pasos que hice Debería funcionar Si no Es porque Debía hacerlo antes De que Fuera la misión final De Alice Angel No lo sé chicos Vamos a ver Vamos a ver Si puedo romper Si puedo romper las maderitas Ahora mismo Voy a ir rápido Voy a ir a la velocidad De la luz A la zona De los juguetes Ahí es donde está Creo Espérate Si estamos bien Por acá ¿Verdad? Si estamos bien A ver Si puedo romper esto Si en teoría puedo romperlo A ver Vamos Diego Vamos Vamos Tú puedes Lo rompo Perfecto Si Ahora si vamos a sacar Entonces el jefe final Es por aquí Boomies Una vez lo había hecho No estaba muy seguro De los pasos A seguir Pero en teoría Lo he Lo he hecho O sea He ganado He ganado Boomies Vamos a darle click A esto Es la primera misión Ok La primera misión Creo que se activan Miren Se activan miles De demonios De tinta Y esto va a ser Demasiado épico Hay que ganarle A todos estos demonios Vamos Mueran putos Hay que darles Dos hachazos Para que mueran Uy 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 Esto se me va a complicar Uno Dos Vamos No sé que son muchos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ay no Uno Dos No Chicos 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 Me van a matar Me van a matar Uno No 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 Uno Dos Ay me mataron No puede ser No puede ser Boomies Todo de nuevo Voy a tener que resetear No me digas que voy a tener que resetear todo No me digas que voy a tener que resetear Espérate Vamos a revisar Vamos a revisar Si he roto todo La primera zona No Boomies En serio Es que está difícil Porque son muchos demonios Son demasiados Lo bueno es que voy a la velocidad de la luz Si no tendría que estarme aquí demorando What the fuck What the fuck What the fuck ¿Dónde está Bendy? ¿Dónde está por allá Bendy? Me tengo que esconder Me tengo que esconder Viene por allá Bendy Maldito Bendy Déjame hacer mis teorías Mis secretos En paz De Bendy and the machine Ya vete Viene por allá O se va O viene O se va o viene No lo sé Que se vaya Si creo que se va Creo que se está yendo para allá Boomies No sé dónde está No lo veo Está por allá Bendy Ok Si se está yendo En teoría se está alejando Porque ya no veo mucha sombra O sea Como que la sombra se está alejando Que onda Maldito Bendy Que me asusta Muy bien Le voy a dar click a esto Pero no Es que ahí va a ser hardcore Porque va a venir Bendy Junto a los monstruos Boomies Estoy aquí Complicando las cosas Pero bueno Cuando mate a todos los demonios de tinta Y vayamos por el segundo Por la segunda misión Les aviso Ok Creo que este es el último ¿No? Creo que es el último O no O faltan más Creo que faltan más Y Bendy Bendy ya se fue O sea Si Bendy ya se fue Todavía faltan dos Falta Ay no Pero no me van a matar estos Dego estúpido Que pedo Que acaba de sonar Que acaba de sonar No sé que está Que está pasando Boomies De verdad Esto está muy hardcore Mátalo Dego Perfecto ¿Es el último? Creo que ha sido el último Creo que ahora puedo darle A click a la segunda palanca Pero voy a esperarme Para curar Por favor Cúrate Dego Cúrate Ok Ahora estoy curado al 100% Vamos a tomar esto ¿Qué viene ahora? No Buzzer Gang No, 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 no Vamos Mátalo Dego Ok Con un golpe mueren al parecer Eso está fácil Eso está fácil Atentos Atentos Este es más Es más duro Estos son más duros Estos son más duros Pero con el hacha Le ganamos Con el hacha de Thor Todo es posible Solamente eran tres Ah no Acá abajo están todos los otros Mátalo Dego Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muere puto Muere, muere En la cabeza En la cabeza Le doy En la cabeza está la segunda misión Chicos Está bastante hardcore Está bastante difícil Vamos, vamos, vamos No, me hacen mucho daño Me hacen mucho daño Si me pegan una vez Hay que tener mucho cuidado Boomies Ok Creo que los maté ya Sí, creo que los he matado No me dieron nada No me dieron nada Ok Ahora en teoría Debería venir el jefe final Le vamos a dar Play Y vamos a ver Vamos a ver Dónde está el jefe final Dónde está el puto jefe final Ahí está What the fuck ¿Qué pedo? Bueno, es parecido No, creo que es más grande Que la última vez Y tiene un gorro Tiene un gorro gigante Creo que este es el dueño De los juguetes El dueño de la juguetería Es el jefe final De Bendy and the Ink Machine Chicos No puede ser Miren, se ve demasiado Hardcore esto Demasiado épico Me ha gustado Cómo han actualizado O sea, han puesto Una nueva cinta La de Wally Con Tom Con Thomas Este nuevo personaje No es cierto El nuevo jefe Y la máquina Sigue bajando O sea, podemos seguir viéndola En el capítulo número 3 Cómo baja No, y aparecen más Monstruos Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Conde te digo Incluso puede aparecer Bendy en el mismo momento Espérate, a ver Ah, qué onda Es demasiado grande O sea, me alcanza Desde lejos Cómo lo puedo matar Chicos ¿Lo podré matar? Bueno, la última vez Lo buggeé creo Y lo pude matar A ver, aquí Aquí está buggeado Le doy, le doy, le doy Ok, le di un golpe Le di un golpe Hay que buggearlo Más o menos En estas maderitas A ver, creo que ahí se ha quedado No, no se queda buggeado Vamos, boomis Pégale, Dego Pégale, pégale, pégale Uy, 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 uy Ahí viene, ahí viene Vamos Pégale, Dego Muere, puto ¡Ay, no! Uy, casi me da Uy, uy, uy Vamos Qué onda No, viene Bendy Qué pedo No, 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 no Viene Bendy y el monstruo Corre, Dego Qué onda Ahí está Bendy, chicos Está Bendy Y este monstruo A ver si lo puedo matar Vamos Uy, uy, uy Vamos Con el hack creo que Con el hack creo que sí se puede Con el hack creo que sí se puede Muere, puto Muere, puto Muere ¡Ay, ay, ay! Con el hack sí puedo ¡Ay! Casi me da ¡Ay, no! Ay, no, ay, no Creo que me da como dos golpes Tengo que esperar Pégale, Dego Ok Me da dos golpes ahora Ven, intenta dos golpes Vamos Uy, uy, uy Intenta dos Muere, puto ¡Ay, no! Me alcanzó, me alcanzó Y no, ahí viene Bendy por allá No, Bendy está ahí, chicos ¿Cómo le hago? Ahí está ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Puto, puto No, no, no No, 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 no Viene por allá, Bendy Viene por allá, Bendy Viene por allá Escóndete, Dego Escóndete A ver si me puedo esconder A ver si me puedo esconder Ahí está ¡Uy! Chicos Está el jefe final Y está Bendy Pero, ¿qué onda? Esto es lo mejor de la vida, Bumi Se ha puesto muy hardcore Se ha puesto demasiado hardcore ¿Puedo atacar a Bendy con la rapidez? A ver ¡Ay, no, no, no! Se acerca muy rápido Se acerca muy rápido Y me habrá visto cómo me escondí Ok, no No ve cómo me escondo Está un poco bobo Bendy Pero bueno, chicos Este ha sido el nuevo jefe final Mezcla entre Bendy Y el jefe Que tiene un gorro nuevo Y ha estado épico Y de verdad Si lo mato Ya lo hemos matado O sea, solamente se saca El final Y se sacaría lo mismo O sea, no No cambia mucho el final Ya lo he hecho Hace mucho tiempo Pero ahora lo han remasterizado Y hemos visto nuevas cosas En el capítulo número 3 Así que chicos Tienen que dejar un like Seguirme en todas mis redes sociales Y ponerme en los comentarios Cualquier cosa Para el próximo video De Bendy and the Ink Machine Así que eso más que nada, chicos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.